Derivado del reforzamiento de esquemas de proximidad social, prevención del delito y reacción operativa en los 271 vectores de proximidad que conforman la capital, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana reportó la recuperación de 10 vehículos con reporte de robo en el periodo que comprende del 18 al 24 de mayo del presente año. Las unidades son Seat Arona 2020 color gris con café con placas de Puebla hallada en la Junta Auxiliar Azumiatla, Volkswagen Bento 2019 azul con metálicas del estado de Puebla recuperada en la colonia Arboledas Lomabella, Nissan Zuru 2017 negro con amarillo placas de circulación de Puebla localizado en la colonia Tepeyac, Volkswagen Golf 2016 gris con placas del estado de Puebla detectado en el centro histórico, Nissan NP300 2016 blanco con amarillo con placas de circulación de Tlaxcala ubicada en la colonia Movimiento Obrero, motocicleta Dínamo 2016 negra sin metálicas de circulación encontrada en la colonia El Cerrito, Nissan X-Trail modelo 2015 blanca con placas del estado de Puebla hallada en la colonia La Hacienda, Nissan Zuru 2014 negro con amarillo con placas de Puebla recuperado en la colonia Nueva Resurrección, Ford F-350 2011 blanca con placas de Tlaxcala localizada en la colonia Seda Montosanto, Tracto Camión modelo 2004 color blanco con metálicas de la Ciudad de México detectado en San Miguel, Xonacatepec. Durante el mismo periodo aseguraron siete vehículos más presuntamente involucrados en eventos delictivos. Los 17 automotores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites e investigaciones correspondientes.